Música Él envió su carta de amor desde el oscuro del mar Sin recato, sin miedo al sonar Era de los que respetaba todo el estatucuo Y su brújula se desorientó Y uno a uno fue contando los barcos en alta mar Temeroso de no naufragar No necesito de velas ni vientos a su favor Y esa nave un rumbo tomó Vero Voy Cuando entre sudores vinieron las criaturas del mar Ya sus ritos eran un volcán Y entre oleajes y gaviotas se conformó aquella unión Sin permiso, sin mucho perdón Y hoy observan las estelas sin miedo para el anclar Porque el viaje desean continuar No necesitaron de velas ni vientos a favor Y esa nave un rumbo tomó No necesitaron de velas ni vientos a favor Y esa nave un rumbo tomó Gracias